Dos aparatosos percances ocurridos durante las primeras horas de esta mañana movilizaron a los servicios de emergencia a distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. El primer acontecimiento ocurrió sobre la avenida López de Legazpi y su cruce con la calle Isla Cozumel, correspondientes a la colonia Jardines de la Cruz en el municipio de Guadalajara. En este punto, dos vehículos protagonizaron un aparatoso percance derivado según la versión de presuntos testigos oculares de un semáforazo. A pesar de la cinemática del impacto, ninguno de los tripulantes resultó con lesiones de consideración que requirieran su traslado hasta un puesto de socorro. Sin embargo, el fuerte impacto detonó en daños al municipio, por lo que fue necesario la presencia de las aseguradoras y la policía vial en el lugar del accidente. El segundo acontecimiento se registró sobre la avenida Ávila Camacho en su cruce con la avenida Obelisco, pertenecientes a la colonia Jacarandas, en el municipio de Zapopan. Un vehículo particular y una camioneta se vieron involucrados en un impresionante percance que arrojó cinco personas lesionadas, de las cuales 12 reportaron en estado regular a grave de salud. Todos, absolutamente todos, fueron trasladados hasta un puesto de socorro para recibir atención médica de emergencia. Tras el brutal impacto, la camioneta en la cual viajaban tres personas de edad avanzada, volcó quedando con el toldo sobre la cinta asfáltica y las cuatro llantas hacia el cielo. Mientras tanto, el automóvil quedó prácticamente destruido de la parte frontal y fue necesario que sus dos tripulantes fueran rescatados por elementos de protección civil y bomberos del municipio con ayuda de las quijadas de la vida. Serán las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes las encargadas de investigar cómo habrían ocurrido los hechos en ambos sucesos y deslindar responsabilidades, reportó Fernando Núñez. Gracias. 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 Gracias.